Estas son algunas de las principales conclusiones del quinto foro de vivienda y hábitat. Sobre las comunidades, reconfirmamos que las mujeres han tomado un papel determinante en el financiamiento y mantenimiento de sus hogares, además de ser las principales guardianas ante el impacto del cambio climático. Sobre los gobiernos locales, aprendimos que desde el fortalecimiento de capacidades locales, los espacios seguros y modelos resilientes de comunidades, podemos configurar soluciones basadas en la naturaleza para adaptación al cambio climático. Desde los gobiernos nacionales, conocimos cómo las intervenciones integrales son el abordaje necesario para que la vivienda adecuada genere impactos en el desarrollo humano, es decir, en el crecimiento económico, en la salud y la educación, así como en justicia ambiental, equidad de género e inclusión política. Sobre el sector privado y la sociedad civil, conocimos de innovaciones en tecnologías, financiamiento y marcos de actuación que han permitido avances significativos en sostenibilidad y que representan excelentes ejemplos demostrativos que pueden implementarse en otros contextos de la región. Muy bien, ahora vamos a pasar al acto de clausura oficial y para ello invitamos a las autoridades a pasar al escenario, a este escenario principal. Saludamos y le damos la bienvenida al señor Bernd Fanniston, coordinador de la Cumbre Internacional del Hábitat en América Latina y el Caribe. A la señora Melinda Sassfi, gerente de proyectos estratégicos Fundación Hilti. A la señora Rosa Skinner, directora de responsabilidad social corporativa global y relaciones comunitarias de la Corporación Wilbur. También al señor Tomás Restrepo, vicepresidente de Futuro de Argos. Al señor Elkin Velázquez, representante regional de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe. También le damos la bienvenida al señor Ernesto Castro, vicepresidente de Área para América Latina y el Caribe de Hábitat para la Humanidad y miembro del Comité Directivo de UHPH. También le damos la bienvenida a la señora Mónica Ramírez, miembro del Comité Directivo de UHPH y directora de Alianzas Estratégicas de Hábitat para la Humanidad. Sean todos bienvenidos. Pueden subir las otras personas que nombramos previamente. Y vamos a iniciar con las palabras del señor Bernd Fanniston, coordinador de la Cumbre Internacional de América Latina y el Caribe. Adelante, señor. Buenas tardes a todas y todos. Tenemos el honor de invitarles de manera muy cordial por parte del Comité Organizador de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, que se está organizando con el liderazgo de la Universidad de Guadalajara, las fechas lunes 28 al miércoles 30 de agosto de 2023 a Guadalajara, México. Vamos a tener ahí como una agenda amplia que va enfocada en la suma de estas alianzas que estamos teniendo. Nos da mucho gusto también, Mónica, que nos va a poder acompañar para presentar los resultados del quinto foro de vivienda de UHPH. Y vamos a tener una agenda muy atractiva en el sentido enfocada en los desafíos de la región, porque algo que acordamos con el Consejo General es esta perspectiva, cómo logramos que integramos las distintas naciones, las distintas perspectivas, las distintas opiniones, culturas, en nuevas agendas compartidas. Y nos honra mucho que nos va a acompañar la doble vez ex presidenta de Chile, ex titular y alta comisionada de Derechos Humanos, como también la fundadora del programa de ONU Mujeres, la doctora Michelle Bachelet, como conferencista magistral. Y estamos teniendo ahí ampliamente abierta la participación de todos los sectores. Esto es como el corazón de la Cialc, que ya está en su segunda edición, que sumamos, que busquemos de manera intersectorial soluciones. Y por lo tanto, estamos muy agradecidos con el espacio. Y por otra parte, también, en nombre del coordinador general del Comité Organizador Héctor García Curiel y su servidor Ben Fanenstein, están cordialmente invitados a Gurula Jara. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Fanenstein. Ahora escucharemos a la señora Mónica Ramírez, directora de Alianzas Estratégicas en Hábitat para la Humanidad en Latinoamérica y el Caribe, así como miembro del Comité Director UHPH. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por todo este esfuerzo que hemos hecho de permanecer aquí, de estar todavía con esta energía y este compromiso que esperamos que trascienda mucho más allá de este salón. Tratando de hacer un inútil esfuerzo por hacer un resumen de lo que hemos aprendido, porque la verdad es que ha sido un evento sumamente rico con líderes y con personas de todos los niveles, de todos los sectores, de toda la región, que nos han compartido cosas muy importantes. Pero un poco tratando de, por lo menos desde mi perspectiva, de lo que he aprendido, y les invitamos a que lo compartieran en la app, algunos lo pusieron, pero no vi mucho, de qué hemos aprendido y qué cosas nos deben preocupar y qué cosas nos deben animar. Por el lado de las tendencias, que era una de las principales temáticas que teníamos planteadas para este foro, definitivamente lo que entendimos y aprendimos es que las proyecciones del calentamiento global para el 2050 se están cumpliendo ahora. No hay 25 años más. Estamos en una emergencia. Ya no se trata de prevenir, sino de enfrentar. Tendremos que buscar cómo sobrevivir, mientras con urgencia buscamos cómo corregir. La buena noticia, sin embargo, es que de aquí al 2050 tendremos que construir el 60% de las nuevas viviendas y ciudades que se necesitarán para acomodar los 2.500 millones de personas globalmente y los 400 a 600 millones de personas que habitarán América Latina. En la vivienda aprendimos que el mayor impacto que tiene sobre el cambio climático no está solo en su construcción, sino que está también en las formas de uso y de funcionamiento de esa ciudad a lo largo de su ciclo de vida. Eso para mí fue un campanazo nuevo. El cambio, cómo usamos la vivienda, cómo vivimos la vivienda, cómo nos transportamos para llegar de la vivienda al trabajo, es crítico en el impacto. Hoy en este foro, es la primera vez en la región donde, me atrevo a asegurar, donde reflexionamos y nos damos cuenta, no solo de la conexión, sino de las acciones que se empiezan a hacer para afrontar la emergencia climática desde la vivienda del hábitat. Pero hay que hacer mucho más. En nuestra temática de inequidades y gobernanza local, aprendimos que el 45% de la población que vive en asentamientos informales son en realidad la principal fuerza y capacidad que está autoconstruyendo y continuará generando al menos el 50% de las nuevas viviendas y de las ciudades que vienen. Por lo tanto, debemos y tenemos que reconocer a estos asentamientos informales, a estas familias autoconstructoras y apoyarlos, darles facilidades y guiarlos. Aprendimos que las ciudades y sus líderes pueden y deben gestionar las ciudades con el concurso de todos, con la clara conciencia de que en primer lugar, en épocas de estrechez fiscal y además para frenar la huella ambiental de las ciudades, es necesario construir sobre lo construido. Pero también es importante planear para ciudades con proximidad, con centros de actividad, empleo y servicios desconcentrados, donde las distancias de viaje de las personas se disminuyen. Y se debe gestionar más eficiente el mercado del suelo, con incentivos que permitan extraer su valor para reinvertir en la ciudad. Una frase, la batalla contra el cambio climático se ganará o perderá en nuestras ciudades. Hemos aprendido que para lograr un desarrollo sostenible debemos empezar por aplicar realmente el principio del desarrollo centrado en las personas. Tanto desde el diseño y construcción de las viviendas, barrios y ciudades, se debe realizar a partir de las personas. Es una condición sine qua non. Aprendimos que las mujeres son una fuerza de esperanza, una fuerza que ha sostenido nuestras familias y sociedades sin ser reconocidas. Una fuerza que está pasando al frente, incluso para asumir el cuidado de la vivienda y del planeta. Una fuerza que debe ser reconocida, apoyada y celebrada. Como decía la lideresa Sandra Giller, solo pedimos que nos dejen existir, que nos reconozcan. En el campo de la innovación, aprendimos que hay una fuerza muy grande de creatividad e innovación en la región desde todos los actores y todos los rincones. Vimos soluciones tecnológicas, soluciones financieras, soluciones constructivas, iniciativas de políticas y programas públicos que se aproximan de forma pragmática a las realidades del déficit cualitativo y los asentamientos. Reconociendo y generando políticas que viabilizan el apoyo a estas dinámicas de autoconstrucción del hábitat y la vivienda. Aprendimos que el sector privado de constructores, materiales, desarrolladores pueden y están creando soluciones cada vez más resilientes, incorporando soluciones basadas en la naturaleza, carbono neutrales y también inclusivas, más estandarizables y modulares, limpias. Pero hay que hacer mucho más. Para poder escalar estas innovaciones, es necesario con urgencia revisar las normas de construcción para que rápidamente aprueben, acepten, viabilicen los nuevos materiales, tecnologías y modelos constructivos. Se destaca en Colombia la hoja de ruta y el Plan de Acción Climática hacia la Construcción Carbono Neutral, que busca contribuir al compromiso del país de reducir en 51% las emisiones de gases del efecto invernadero del país en todos sus sectores. Aprendimos también que el sector financiero ha evolucionado para incorporar productos de financiamiento verde, pero es necesario acelerar la escala, alcanzar mayores recursos y reducir las barreras de acceso a dicho financiamiento, así como también reducir el costo de este financiamiento para llegar a los grupos de población de menores ingresos o ingresos informales. También será necesario acelerar la innovación en el sector de los seguros para que incorporen y aprendan a asegurar las viviendas que se construirán con las nuevas tecnologías y materiales. La innovación desde todos los sectores debe ser apoyada y escalada. En el financiamiento aprendimos que tanto los gobiernos como las instituciones han venido incorporando nuevos mecanismos que incorporan elementos verdes. Sin embargo, es necesario combinar productos de subsidios y de crédito que además de verdes sean accesibles a los grupos más pobres. Y aprendimos que se necesitan muchísimos más recursos para reciclar, reconstruir o adaptar las viviendas existentes y las nuevas que debemos construir en el futuro para hacerlas resilientes y mitigar el calentamiento. Aprendimos que hay iniciativas y oportunidades en el mercado de capitales y fondos verdes de desarrollo que los gobiernos y empresarios empiezan a buscar, pero que este sector de la vivienda tenemos mucho que aprender para aprovechar y llegar a obtener esos recursos. Los gobiernos nacionales nos mostraron y hemos aprendido que los gobiernos y autoridades nacionales pueden y están reorientando sus políticas de subsidios, de financiamiento, de ordenamiento territorial, de servicios públicos y de construcción de vivienda hacia la priorización a atender el déficit cualitativo existente, atendiendo a los asentamientos informales y a la rehabilitación o reciclaje de edificaciones existentes para hacerlas resilientes y disminuir las emisiones. Y además, deben trabajar en la incentivación o en los incentivos a la innovación para armonizar también las tecnologías más sostenibles de infraestructura y servicios públicos con las de las viviendas y los hogares. Todo esto es bueno, pero no es suficiente. Tenemos y podemos hacer mucho más con soluciones integrales donde todos los actores tenemos que concurrir. Públicos, privados, sociales, multilaterales, académicos, todos. Como decía al comienzo, el tiempo se acaba y es necesario que nos comprometamos a llevar lo aprendido aquí a todos los rincones, a todos los momentos y a todos los lugares que podamos. La última frase que me impactó, no debemos solo preocuparnos por el mundo que dejaremos a nuestros hijos, sino por los hijos que les dejaremos a este mundo. De Tobías Contreras. Me encantó. Para finalizar, quiero anunciarles que a partir de este momento tienen ustedes disponible en su app la herramienta de inteligencia artificial que les va a permitir no solamente recordar, visualizar las conferencias que no pudieron asistir, sino también hacer análisis cruzados temáticos. Aquí nos han venido mostrando algunos ejemplos de esos análisis cruzados de todas las sesiones paralelas, los temas que han predominado, las conversaciones que han predominado, los debates que han predominado. Yo los invito a que utilicen esta última función de la app que creo que es un éxito de la tecnología y que nos ayuda a seguirnos animando a aprender. Los dejo con esto y les deseo a todos muchos éxitos. Muchísimas gracias, señora Ramírez. Seguimos con las palabras del señor Ernesto Castro, vicepresidente de Área para América Latina y el Caribe de Hábitat para la Humanidad y miembro del Comité Director de UHPH. Adelante, señor. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Voy a ser muy breve. Yo creo que ya Mónica nos ha dado un excelente resumen. Y había preparado algunas palabras de cierre, pero tengo que decir que las voy a cambiar porque en el desayuno de esta mañana tuve una reunión muy interesante y me voy a permitir comentar sobre eso porque yo creo que engloba lo que es este foro de vivienda. Nosotros nos planteamos los objetivos para este foro. Primero, reconocer los desafíos que enfrentamos en términos de la vivienda y hábitat, los efectos del cambio climático en la vivienda y viceversa. Y levanten la mano a los que creen que hemos hablado de los desafíos. Ahí están, ya hay más manos. También nos propusimos hablar de soluciones innovadoras para precisamente hacer frente a esos desafíos y también generar el compromiso para actuar y que la información y las tendencias y estadísticas no se queden dentro de estas cuatro paredes. Pues bien, hoy en la mañana, liderados por Habita para la Humanidad México, tuvimos una reunión y les pido disculpas por adelantado con el señor Eugenio Montiel quien es del Instituto de la Vivienda del Estado de Nuevo León, con el señor Samuel Valenzuela del Infonavit, con representantes de GIZ, organizaciones locales, Bill Change y la conversación durante esa reunión en el desayuno, yo creo que engloba precisamente lo que buscamos con este foro. La conversación giró en torno a los desafíos que están enfrentando en el Estado de Nuevo León, las oportunidades que estaban tratando de identificar los aportes que Habita podría traer, los aportes tecnológicos o de mejores prácticas de GIZ y otras organizaciones locales que están trabajando en ese sentido. Ese es el propósito. que no nos quedemos solamente con las conferencias sino que trabajando de manera conjunta y ellos están hablando ya de financiamiento y de bases de datos y de facilitar la información existente para generar soluciones a esos efectos que ellos ya están experimentando específicamente en el Estado de Nuevo León. y eso es lo que buscamos. Yo decía durante el desayuno si logramos plasmar esas ideas en un proyecto concreto y realmente los motivos para plasmar eso en ese proyecto se cumplió el objetivo del foro. Estamos alcanzando el éxito de una manera práctica porque todas las discusiones alrededor del cambio climático de los efectos de las oportunidades del financiamiento de la asistencia técnica de las soluciones innovadoras se pueden poner en práctica. Yo los invito a todos ustedes a que si no han logrado hacer ese tipo de conexiones por lo menos identifiquen con quién deberían hablar de manera que el resultado de este foro lo llevemos a la práctica. Así que muchas gracias por esa iniciativa y también por cambiar mis palabras de cierre. Otra de las grandes conclusiones yo creo que a las que hemos llegado es que el desafío que tenemos enfrente no lo vamos a alcanzar de manera individual. Requerimos el apoyo multiactor, multiorganizacional a lo largo de muchos años para poder llegar a las soluciones sin olvidar a las comunidades. Trabajar de cerca poniendo a las personas en el centro del diseño, en el centro de la solución de manera que podamos ser efectivos en ese sentido. Para finalizar es siempre riesgoso agradecer en estos eventos pero no puedo dejar de agradecer no sé si el viceministro está con nosotros todavía tal vez no. Agradecer infinitamente por la hospitalidad a la ministra Catalina Velasco y a todo su equipo de trabajo a la alcaldesa mayor Claudia López y a todo el equipo de trabajo y a Nadia Rangel y a todo el equipo que nos apoyó incondicionalmente a lo largo de toda la preparación. Hay muchas personas muchísimas que trabajaron en la organización de este foro pero de manera especial yo quiero agradecer mucho a Mónica Ramírez y con esto cierro muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Castro a continuación escucharemos al señor Elkin Velásquez representante regional de UNU Habitat para América Latina y el Caribe muy buenas tardes ya Mónica Ramírez me había pedido ayudarnos con conclusiones yo creo que compitiendo además con inteligencia artificial en este momento que nos va a dar una gran cantidad de conclusiones muy atinadas y muy resultado realmente de todas las conversaciones que se dieron yo con la inteligencia tradicional normal quiero hacer o compartir con ustedes algunas constataciones pero antes un reconocimiento y Ernesto tú me quitaste el reconocimiento pero lo voy a repetir yo creo que este evento y lo escuché en los cafés que nos tomamos con muchas de ustedes este evento tiene alma y esa alma es la de Mónica Ramírez Mónica un reconocimiento por todo lo que tú has hecho gracias gracias por tu liderazgo y por dar la vida por estos bienes públicos regionales por supuesto un reconocimiento a Colombia un reconocimiento a Bogotá Colombia y Bogotá siguen siendo un espacio o espacios que nos inspiran a América Latina y al Caribe también me sumo al reconocimiento al gobierno de Colombia a la ministra Catalina Velasco y todo su equipo a la alcaldesa Claudia López a la secretaria Nadia Arangelia a todos sus equipos seguimos aprendiendo de ustedes muchas gracias por la generosidad por compartir los logros y también las áreas de oportunidad no en todas las partes del mundo llega uno y tiene esa posibilidad de aprender también de las áreas de oportunidad muchas gracias ahora algunas constataciones y el aplauso por supuesto una constatación y me había quedado aquí en de último y gracias a Ana Moreno por ayudarme a organizar esas ideas pero la última me pareció la más pertinente nosotros constatamos que en este ámbito en este ambiente los viviendistas las viviendistas los urbanólogos las urbanólogas los que estamos en el hábitat nos comunicamos bastante bien y yo creo que ya en esto que no es solamente un evento sino un proceso donde el evento es una parte del proceso logramos una gran cantidad de resultados de inspiraciones de nuevas ideas en este momento yo sigo constatando que tenemos todavía un área de oportunidad y es comunicar allá afuera aquellas y aquellos que no están en los temas del hábitat y de la vivienda aquellas y aquellos que no están en los temas del desarrollo urbano con nuestras formas de comunicación y de conversación constatamos desde uno hábitat con la mano en el corazón es decir tenemos también hay un área de oportunidad sobre la importancia de comunicar más a la ciudadana los ciudadanos allá en los barrios a las jóvenes a los jóvenes a las madres a los padres y yo quisiera plantear que ahí tenemos un reto para seguir trabajando en torno a nuestra plataforma Urban Housing Practitioners Hub y por supuesto a partir de este tipo de eventos y del próximo ahí tenemos un área de oportunidad muy importante hablaba Mónica de los jóvenes hablaba también Patrick de el malestar social parte de contribuir desde nuestro sector a esa solución tiene que ver con la forma en que comunicamos y nos conectamos con la sociedad toda y yo creo que ahí es importante constatarlo en este evento de ello depende seguir avanzando en la calidad de nuestra democracia en América Latina y el Caribe constato también con mucha alegría y mucha satisfacción global que aquel documento de 175 parágrafos párrafos que naciera en la altura de Quito en 2016 la nueva agenda urbana que resultara de la decisión de 193 estados miembros de Naciones Unidas que resultara de la conversación de todas nosotras todos nosotros los que estamos aquí y muchas otras personas e instituciones sigue siendo un referente sigue siendo el chapó sigue siendo el sombrero que nos cobija y yo creo que eso hay que celebrarlo porque en este mundo de inteligencia artificial tan cambiante donde todos los días tenemos cosas nuevas muchas innovaciones el que mantengamos ese referente es muy importante es un bien público global yo constato que no solamente lo seguimos teniendo de referente sino que sigue siendo útil porque le da de alguna manera una orientación una convergencia muchas de nuestras ideas inquietudes preguntas e invito por supuesto desde ONU Habitat a seguir avanzando en lo que los estados miembros de Naciones Unidas nos plantearon y es implementar la nueva agenda urbana para mejorar la calidad de vida urbana la calidad de vida de nuestras sociedades por supuesto con la posibilidad de seguir aplicando los conceptos técnicos robustos que se condensaron allí que seguimos aplicando la necesidad de combinar vivienda con ciudad y no cualquier ciudad la ciudad compacta mixta resiliente inclusiva equitativa y hay una serie de adjetivos más pero también la ciudad bien comunicada la ciudad vista de la perspectiva latinoamericana la nuestra la del derecho a la ciudad constato que sigue siendo importante e invito a que sigamos trabajando en ese sentido definitivamente no voy a repetir lo que ya se insistió además desde perspectivas muy contundentes con toda la experticia y con toda la convicción y apertura la importante conexión entre vivienda de desarrollo urbano y cambio climático yo ahí quisiera apegarme también a un llamado muy latinoamericano y caribeño el de Barbados y el llamado de Barbados además de reconocer la responsabilidad que tenemos las latinoamericanas y los latinoamericanos las caribeñas y los caribeños también nos dice necesitamos seguir trabajando para movilizar mecanismos globales de equidad histórica sobre cómo apoyar acompañar lo que son nuestras nuestros desafíos la primera ministra de Barbados el presidente de Colombia y muchos otros jefes de estado en la región siguen abogando por el cambio deuda por acción climática y desde Naciones Unidas por supuesto impulsamos y apoyamos ese planteamiento y aspiramos a que encuentre avenidas concretas para traducirse en realidades pero que adicionalmente y ahí entramos nosotras y nosotros desde este sector del hábitat de la vivienda y del desarrollo urbano también podamos colocar sobre la mesa soluciones innovadoras lo que son soluciones para nosotros tal desnormales allá afuera donde necesitamos comunicar son soluciones innovadoras porque lo que sí sabemos aquí y constatamos de nuevo es que trabajar en torno a la vivienda al hábitat al desarrollo urbano a los barrios implica hacer más con menos implica tener impactos multidimensionales lo cual es fabuloso y además es fabuloso desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de las soluciones desde ONU hábitat también invitamos a seguir trabajando en esa lógica acompañando a los países de América Latina y el Caribe en sus demandas por mayor equidad global en torno a cómo encontrar la solución canjes de deuda por acción climática pero al mismo tiempo con instrumentos concretos con propuestas específicas que son las que nacen de este tipo de conversaciones constatamos también que la orientación de la nueva agenda urbana de trabajar con las personas en el centro de trabajar con el ser humano al centro de nuestra acción sigue siendo más que válida más que pertinente y adicionalmente con un planteamiento que sale de aquí es la necesidad de reforzar la centralidad de nuestras mujeres en este caso latinoamericanas y caribeñas en esa acción y en las soluciones que desarrollamos todas y todos constatamos la importancia que tomó en esta conversación de estos tres días la ciudad cuidadora y las experiencias en este caso las de nuestra anfitriona Bogotá pero que adicionalmente nos evocaron las de muchas otras ciudades latinoamericanas porque como contaba Nadia Rangel en Bogotá se cristalizó esa innovación pero después de haber escuchado lo que muchas otras ciudades latinoamericanas también habían planteado y entonces eso refuerza esa perspectiva de avanzar en la conversación para que cada ciudad a su turno contribuya con innovaciones el tema del cuidado constatamos que es uno de los más importantes en esta conversación que hemos tenido acá también claramente no abandonamos la perspectiva de los diseños urbanos la planificación urbana la gestión urbana con los criterios con las perspectivas que desde la nueva agenda urbana fueran reforzadas orientadas que fueran planteadas como las necesarias para de verdad construir ciudades sostenibles y los proyectos de vivienda los proyectos de barrios ecológicos sostenibles vistos desde esa perspectiva constato que no se han abandonado al contrario se han reforzado yo creo que ese es un tema absolutamente importante en la medida en que tal vez cuando llegamos a Habitat 3 aparecía como si fueran dos conversaciones diferentes y no lo eran seguimos avanzando en esa lógica constatamos también que los tres temas de los que tanto se habló acá financiamiento financiamiento y financiamiento continúan siendo una de las mayores áreas de oportunidad donde están los mayores desafíos tal vez para poder como ya se dijo antes ir a escala sigue siendo ese uno de los meollos del asunto como seguir avanzando en la innovación en mecanismos financieros en modelos de estructuración de operaciones urbanas integrales de proyectos de mejoramiento integral de barrio de proyectos de vivienda verde en fin nombres diferentes hay y ahí tenemos un dilema grande y una no es una dificultad pero si un desafío cómo combinar la necesidad de ir a escala y de contar con algunos mecanismos principios lo suficientemente amplios para cubrir a toda la región con la imperiosa necesidad de tratar distinto lo que es diferente de contextualizar y de construir esas soluciones de financiamiento específicas para cada uno de los proyectos y operaciones ejemplos nos llevamos muchísimos de acá preguntas y por supuesto invitaciones a más innovación también nos vamos a llevar de aquí muchas gracias a todos aquellos y todas aquellas que compartieron esas ideas finalmente solamente insistir en que cuando nos imaginamos la importancia de una plataforma como UHPH como ese espacio de convergencia de espacio de catalización de las ideas de los procesos de trabajo de la construcción de bienes públicos datos experiencias eventos para encontrarnos y muchas otras soluciones no nos equivocamos estábamos aplicando uno de los objetivos de desarrollo sostenible el número 17 lo que constatamos es que sigue siendo absolutamente vigente y que no solamente está vigente esa necesidad de reforzar la red y la plataforma UHPH sino la importancia de fortalecerla continuamos con el compromiso con todas las entidades que forman parte de UHPH de avanzar en ese sentido para seguir reforzando ese bien público para América Latina y el Caribe muchas gracias a todas y a todos y un excelente regreso a casa para quienes salen de Bogotá y de Colombia Muchísimas gracias señor Velázquez y también agradecemos a todos los participantes del quinto foro de vivienda y hábitat les informamos que al finalizar el acto cultural podrán disfrutar del lunchbox en el área de esta y para cerrar tendremos un acto cultural ofrecido por la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá con el espectáculo Carnaval en la Nevera disfrútenlo y feliz tarde para todos Carnaval 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 y feliz tarde